No entiendo nada y duele Canto a las piedras y llueve Y me tropiezo con las leyes de la física Y rizo el rizo del tirabuzón Que hay en mis sienes No entiendo nada y duele El canto rebota irresoluto Contra las paredes Y el mundo gira con el molesto rechinar De Jesús, María y José Viendo la tele No entiendo nada y duele Que en vida sin argumento no hay motivo, ni emoción, ni fundamento Aunque contenga el aliento Obraré en consecuencia Tomaré de la esencia Y algún membro no le comisará Un tributo a la vida Que en pos de la cuerda Nació de la tierra Con fructífero don Que sublima con ciencias En golosina creencias Libera la imaginación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lunes te levantas, tras esfuerzo soberano Otro día más que tachar del calendario Ningún amigo te espera Algún compañero, quizás Otro día de curro para ser buen ciudadano Otro día simulas un esfuerzo motivado Afuera el mundo te espera Y quizás debiera sobrar Con ambas manos No crees Que en vida sin argumento No hay motivo, ni emoción, ni fundamento Que contenga el aliento Obraré en consecuencia Tomaré de la esencia Que algún memo no recomisará Un tributo a la vida Que en pos de la juerga Nació de la tierra Cual frutífero don Que sublima conciencia Sin golosina creencias Y libera la imaginación Oh 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 Que en vida sin argumento no hay motivo, ni emoción, ni fundamento Que contenta el abriento como el de la esencia Que hace que un remo no recomisarás Un tributo a la vida en tiempos de afuera Nació de la tierra cual frutífero monte sublema Conciencia señora sin agrencias y ver a la imaginación Conciencia señora sin agrencias y ver a la imaginación Conciencia señora sin agrencias y ver a la imaginación ¡Gracias!